El 30 de abril, 13 personas vascas, una vez más, y como si nada hubiera cambiado, volverán a sentarse en los banquillos de la Audiencia Nacional. Se enfrentarán a peticiones de cárcel de 9 y 7 años acusados de pertenencia a banda armada. Y esto después de haber pasado unos meses en la cárcel y estando una persona de ellas, Aitor de Iborzana, que tenéis aquí, siguiendo en prisión todavía. Pero la teoría utilizada para acusar del todo eseta no es más que una excusa. Serán juzgadas por impulsar un espacio independentista desde un punto de vista de izquierdas. Serán juzgadas por defender un proyecto cuyo objetivo era cubrir el vacío político institucional creado por las ilegalizaciones y dar una opción de voto a una parte de la sociedad vasca que así lo quería. Sabel kolektivoa, gure matrioskat, pareko egoera biziduten eundaka euskal herritarrak bezarkatzea nahi dugu. Hare gehiago, horren besteko tratutserrak asanduten eskubide zibil eta politikoak bildun ailitugu, Sabel horren baitan, justiziaren kontrako hainbeste legeren ondorioz esagutezin biunti dituztenak. Arrazoiak, gara matza sabela eraipitzera. Euren jarduera politikoa dela eta amairu lagun hauek epaituak izatea ez baita justua. Ez da, berrogei mila pertsona baino gehiagoren atxekin binguarekin auta gaiz errenda hauek asotako bernea zakarrauntzira botatzea ere. Edota, amarnaka mila pertsona bostkatzeko aukera politikori gabe eustea. Hore gatik eta egun hori lehen bai lehen iritsi dadin, epaik eta honen aurrean, domilapena lusatu nahi diogu zoritzarrez, oraindik eskubide honi arrezkoen endefentza egitea, beharrezkoa dela uste duen hor hori, eta baita, boterearen guztuko ez deneran eskubide honerabilera egitea gatik jasarriak diren pertsonei, euren babesa eskaini nahi bion hor hori ere. Llamamos a la construcción de matrioscas, de asambleas locales abiertas y diversas que visibilicen esta agresión, que transmitan calor a las personas imputadas, que trabajen a favor de nuestros derechos civiles y políticos. Por supuesto, en los pueblos y ciudades de las personas imputadas especialmente, claro, pero también en todo lugar donde haya personas que entienden que este juicio no es un problema particular de las personas que van a ser juzgadas, porque en Madrid no solo van a juzgar a 13 personas, se van a juzgar también los derechos civiles y políticos de nuestra sociedad en conjunto, y porque quedan aún muchos juicios y agresiones por venir. Pero no se nos escapa que esta agresión es de dimensión nacional. Así que proponemos un punto de confluencia de todas las asambleas, de todo ese trabajo en una convocatoria nacional que sirva de reflejo y altavoz de todo el trabajo anterior. El 5 de mayo, en Bilbao, a las 5 y media de la tarde, en manifestación nacional, representaremos la matriz cabasca, que dará calor a las personas imputadas y denunciará la convocación de nuestros derechos más básicos. En paqueta político riquez, escubi de gustiak, proyecto gusti en chat.